oh drogarios prime persi vercia rap peruca del ella es mi puta me llama todos los días ella es mi puta me llama todos los días Ella mi puta me llama todos los días Ella me llama noche, madrugada y de día Yo fui el primero en culiarme a tu puta Me hizo un mamey que mucho disfruté Luego fuiste tú el monigote de papel Y que de ella se enamoró, hasta hijo ajeno cargó Saco largo pava, soy de niño maricón El que de mi puta se bobó Y si yo la llamo para ti, siempre en modo avión Para seguir culeándola, azotándola Y venirme en su cara a montón Recuérdame, yo soy aquel Que te rompió el puto corazón Que más daño te causó Ella mi puta me llama todos los días 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 Puta naciste, puta morirás Como mi abuelo me decía Mujer, paloma y gato, animal ingrato Ya lo sabes Y tocale récords, traperú cartel Las putas siempre serán putas ¿O crees que el putero vas a sacar a tu esposa? ¿Ah? Yo si te creo a ti ¿Ah? Sí, 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 sí La vas a cambiar seguro, ¿no? Sí Me invitas a tu boda Espero que se parte Gracias por ver el video